Música Hola mis amores, como están? Bienvenidos Y la noche de hoy quiero decirles que estoy super 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 contenta Porque ya somos mas de 100 mil suscriptores en este canal O sea, estoy super contentisima No se como explicarles lo contenta que estoy Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes A los suscriptores que han estado conmigo durante ya mucho tiempo Y a los nuevos suscriptores también En este video les voy a platicar de un sorteo que va a haber Para agradecerles a todos ustedes por el apoyo Así que si quieren entrar al sorteo Los invito a que se queden al final de este video Y se enteren de como es que pueden entrar Pero bueno, antes de eso quiero decirles Que les tengo este maquillaje el día de hoy Que es inspirado en Kylie Jenner Y bueno, ¿quién es Kylie Jenner? Ella es una de las hermanas de Kim Kardashian Y bueno, su maquillaje honestamente Es muy conocido por los labios Pero es un maquillaje muy, muy, muy bonito Ella, los labios, menciono los labios Porque ella delinea sus labios de una manera muy Este, digamos que muy como que gruesa O sea, se los delinea mucho por fuera Y se le ven muy, muy, muy llenos Pero en sí el maquillaje es muy bonito Es muy, muy simple y coquetón Así que bueno, si ustedes quieren saber Cómo es que pueden recrear este maquillaje Inspirado en Kylie Jenner Yo los invito a que se queden ahí sentaditos Y sigan viendo Y bueno, mis amores El día de hoy voy a estar utilizando Esta base en crema Que es de MAC Esta es la Full Coverage Foundation Y esta es una base que a mí me gusta muchísimo también Tengo mucho que no la utilizaba Y como el día de hoy sentí mi piel un poco reseca Esta base me va a ayudar a mantener la hidratación en mi piel Es una base que cubre bastante Como pueden ver Y eso es lo que a mí me gusta en las bases de maquillaje La estoy aplicando con un pincel para base Este es el de Sigma, creo que es el F60 Y bueno, voy a tomar mi esponjita para difuminar Humedecida Y voy a difuminar perfectamente la base sobre mi piel Y esta esponjita de igual manera me va a ayudar a quitar el exceso de base Aunque no me digan chicas Ya sé que yo me pongo mucha base de maquillaje Pero ustedes no necesariamente tienen que aplicar tanta Cada quien aplique a su gusto Yo aquí voy a continuar con el corrector Y este es de igual manera de MAC Este no lo cambio por nada Es mi corrector favorito Y lo voy a estar utilizando en combinación Con este iluminador que es en líquido Y se llama Prep & Prime Este en conjunto con el corrector Me va a ayudar a iluminar aún más esas áreas Ya que el maquillaje de Kylie Jenner Tiene unas esas áreas Por ejemplo debajo de los ojos O la frente, el tabique de la nariz Arriba del labio Muy, muy bien iluminadas Así que bueno Esta combinación de productos me va a ayudar muy, muy bien Voy a difuminarlo con este pincel plano de cerdas sintéticas Y bueno aquí me verán haciendo esto Tratando de difuminarlo junto con mi base Y toda esta onda Que ustedes ya saben chicas Y bueno Este, como les digo Es muy importante tratar de difuminar los productos entre sí Y voy a volver a retomar mi esponjita para difuminar Y voy a difuminarlo mejor O sea, yo no quiero ver esas marcas Por ejemplo ahí en los cachetitos son las mejillas Hay que difuminar todo muy bien Y bueno aquí un pequeño bailongo Mis amores, estaba escuchando bachata Creo que era Romeo Santos Y bueno aquí puse un poquito del Fix Plus Que es de MAC O creo que este es de Motives Cosmetics Pero es un spray fijador de maquillaje Aquí ya me hice las cejas Y si ustedes no saben cómo hacer sus cejas Yo les voy a dejar el link a mi video Para que tal vez les pueda ayudar un poquito A cómo es que ustedes pueden hacer sus cejitas Y bueno aquí lo que yo estoy utilizando Es este polvo de Bare Minerals Es un polvo translúcido Y con este polvo voy a sellar mi base y mi corrector también Ahora no apliquen muchísimo, muchísimo polvo Simplemente apliquen la cantidad necesaria para sellar Vamos a continuar con el bronzer Y este es mi favorito por el momento Es de MAC Y lo voy a aplicar con esta brocha de Morphe Brushes Que es plana Y me ayuda mucho porque creo que facilita aplicar el bronzer en los pómulos perfectamente bien Y con esta otra brochita o pincel voy a difuminar todo perfectamente bien Voy a contornear mi nariz un poquito nada más Porque ya Kylie Jenner tiene contorneadas nariz Pero no mucho Y bueno es hora de pasar a los ojos Y voy a utilizar esta paleta de sombras de Smashbox Y bueno aquí voy a empezar con el color clarito Y lo vamos a aplicar en nuestro huesito de la ceja para iluminar esa zona Este look de maquillaje de Kylie Jenner Sus ojos son realmente muy neutrales y muy sencillos Creo que es un look de ojos muy bonito y simple a la vez Creo que lo pueden utilizar para muchas cosas Tanto para ir al trabajo, a la escuela, el día a día Este si dejamos a un lado toda la preparación de la cara Creo que el maquillaje de los ojos es muy simple Y bueno aquí estoy aplicando otro color en como cafecito Es un color de transición y es un color muy suave En un tono muy como natural Y bueno aquí este color que voy a utilizar ahora Es este un cafecito arena muy claro Casi como quedándole al duraznito Y es el que voy a utilizar en la almendra de mi ojo Como les digo ese look de ojos es muy neutral Y a mi en lo personal me encantó Creo que lo voy a estar utilizando muy seguido Vamos a continuar con un café un poco más oscuro Y vamos a tomar un poquito nada más Porque quiero darle un poco de profundidad a este maquillaje Y lo voy a utilizar en la cuenca de mi ojo Como les digo simplemente aplicando muy poquito Ahora voy a continuar con esta sombra en negro Y con un pincel plano pequeño en ángulo Y voy a hacer un delineado muy delgadito sobre mi línea de pestañas Casi que ni se nota chicas Lo que yo quiero lograr con esto es que mi línea de pestañas se vea más llena Este se puede notar ahí un poquito Vean que delgadito está Y aún así se ve precioso Así que traten de hacerlo muy muy delgadito Con un pincel perdón con un lápiz en color cremita Vayan delineen su línea de agua Y bueno por último vamos a tomar esas dos sombras Y vamos a hacer un efecto de difuminado Por debajo de nuestras pestañas inferiores Así que bueno ustedes hagan eso con mucho cuidadito Y difuminen perfectamente bien Y bueno mis amores ya que terminamos con los ojos Bueno con las sombras vamos a continuar con las pestañas Yo voy a utilizar estas de MAC Que me gustan muchísimo Son unas de mis preferidas Pero lamentablemente son muy caras Así que bueno yo las uso, las reuso Y las vuelvo a usar como mil veces Trato de cuidarlas mucho porque son caras ustedes saben Pero ustedes utilicen cualquier pestaña Que se vea un poquito natural Que no esté muy tupida Y bueno aquí estamos aplicando el rímel o máscara Este es de Tarte Y este me gusta muchísimo Es un rímel muy bueno En lo personal a mi me gusta Así que apliquen en las pestañas de arriba Y también en las pestañas de abajo Vamos a continuar con el rubor Y en este caso Kylie Jenner utiliza un rubor Dándole al tono como del bronceado Así que este rubor de MAC me pareció perfecto No es muy rosita pero tampoco es como que muy café Así que le va perfecto Creo que es el tono adecuado para este maquillaje Continuemos con el iluminador Y el iluminador el día de hoy Voy a utilizarlo simplemente en lo que es mis pómulos En esta área de aquí Porque veo que Kylie Jenner en sí No pone mucho iluminador en su frente O tabique de la nariz Así que bueno nada más en esa área vamos a aplicar iluminador Mis pupilentes son de Special Lens El color es Pure Hazel Por si alguna de ustedes se pregunta Y bueno aquí estoy limpiando mis labios Y ustedes me han dicho muchísimo acerca de mis labios Que si son así naturales Y la verdad que sí Están así como que bien rojos No sé por qué Pero así son Aquí viene la parte padre del maquillaje Que son los labios Y yo los voy a delinear un poquito por fuera de mi línea de labio Para darle ese efecto de que están un poquito más llenos No lo voy a exagerar porque no quiero verme rara Y voy a utilizar dos labiales El delineador que utilicé es el de Soar de MAC Ya se los puse en la fotito anterior Los nombres Este labial es el Honey Love Y el próximo labial No lo puedo pronunciar Tiene un nombre raro Es el de Riri Hawks O algo así medio raro Pero bueno yo se los puse en la fotito El nombre para que ustedes lo chequen Y la combinación de estos dos labiales Creo que da el color perfecto De Kylie Jenner Así que bueno A mí en lo personal Me está encantando este maquillaje Voy a aplicar un poquito de iluminador En el centro de mis labios Para que se vean más llenos Y de igual manera Voy a aplicar un poquito de bronzer Debajo de mi labio inferior Para aparentar O para hacer ver que Están como que más llenos Y más jugosos mis labios Y pues si mis amores Eso es todo Espero que les haya gustado este look Y bueno mis amores Este fue el maquillaje del día de hoy Espero que les haya gustado Y ahora es tiempo de explicarles Cómo es que pueden entrar a este sorteo Como les mencioné Este es un sorteo Para agradecerles a todos ustedes El gran amor Y el gran apoyo Que me brindan día a día Ya somos más de 100 mil suscriptores Así que bueno Amerita a un sorteo A comparación del sorteo pasado En el que mandé muchísimas Muchísimas cosas En esta ocasión Simplemente voy a mandar dos cositas Y esto es porque La vez pasada Me topé con algunos programitas A la hora de mandar el paquete Yo pagué todos los gastos Del paquete Este no fue un paquete barato Fue un paquete que me costó Alguito de dinero Y yo pensé que ya había cubierto Todos los gastos Y al llegar al paquete La persona salió de que Tenía que pagar Por recibir el paquete Cosa que yo no me lo esperaba Yo pensé que yo ya había cubierto todo Pero en fin Al final de cuentas La persona pudo obtener Su premio O este la rifa Pero bueno Es por eso que el día de hoy Nada más voy a mandar dos cositas Para que no se me haga difícil a mí Y tampoco se les haga complicado A ustedes Así que bueno Voy a estar rifando Dos paletas de sombras Y la primerita Es esta que está aquí Esta es la de Urban Decay La Vice 3 Es una paleta muy bonita Tiene colores neutrales Y también colores Muy coloridos Y de este lado Está la de Smashbox Full Exposure Que tiene colores neutrales Así que creo que es una combinación De regalitos Muy, muy padres Y bueno Estas dos paletitas Se van a ir a algún lugar del mundo A donde no sé Así que bueno La rifa o el sorteo Va a ser internacional Cualquier personita Puede entrar Yo recomiendo Que si eres menor de edad Le comentes a tus papás Que quieres entrar A ese sorteo Para que bueno Ellos estén enterados Y bueno ¿Qué es lo que tienen que hacer Para entrar al sorteo? Es súper facilísimo Son unos pasos Que tienen que seguir Pero son súper, súper, súper fáciles El primero Obviamente es estar suscrita A este canal Y a mi canal de vlogs Que yo les voy a dejar El link en la parte de abajo Toda la información del sorteo Se las voy a poner En la cajita de información Así que bueno Estar suscrita A mis dos canales Al de vlogs Y también a este Darle like Darle like A este videito Y dejarme un comentario En este video De cómo te llamas De dónde eres Y por qué te gusta mi canal Y por último Lo último que tienen que hacer Es compartir este video En alguna de tus redes sociales Y comentar acerca del sorteo Así que es muy simple Muy sencillo El sorteo va a durar Una semana A partir del día Que yo subo este video Y ya que se termine la semana El sorteo va a quedar cerrado Después de que Bueno, después de la semana Yo puede que tarde Uno o dos días En subir un video Para decirles Quién es La afortunada Y la ganadora Pero bueno Este Esos son los detalles De la rifa Yo les dejo Toda la información En la cajita de información Y pues sí mis amores Espero que les haya gustado Este maquillaje De nuevo muchas gracias Por todo el amor Y recuerden Que tengo Facebook Instagram y Twitter Por ahí los espero Eso es todo Les mando muchísimos Muchísimos besitos Llenos, llenos, llenos Llenos de buena suerte A todas ustedes Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.